¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a seguir con nuestra clase de matemática. Hoy día vamos a ver la comparación de números. Y hay tres personajes aquí. Tenemos a Aladino, le voy a escribir su nombre, Aladino, tenemos al genio, y a un monito que se llama Abu. Ellos nos van a acompañar aquí en la comparación de números. A ver, ¿qué nos dice Aladino? Aladino nos dice, si dos números son iguales, se escribe el símbolo, es igual, dos rayitas. Si es siete, igual a siete. Se lee igual. El genio, ¿qué nos dice? Si el primer número es mayor que el segundo, se escribe este signo. Con la boquita mirando, la boquita abierta mirando hacia la derecha. Y se lee mayor que. Y Abu nos dice que si el primer número es menor, que el segundo se escribe el otro signo. La boquita mirando hacia el otro lado. Es tres, menor que seis, se lee menor que. Entonces, en clase ya habíamos dicho que su mano derecha, si ustedes abren de esta manera, es mayor que. Y su mano izquierda, si abren así, es el menor. Entonces, es una forma de identificar, mayor que, menor que. ¿Ya? No se olviden. Entonces, aquí Aladino nos está señalando que dos Aladinos son iguales. Entonces, lleva este signo. Dos rayitas es igual. Igual, igual. Son idénticos los dos Aladinos, entonces es igual. El genio con Abu. Aquí está enojado Abu. A ver, el genio es más grande, entonces es mayor que Abu. Genio es mayor que. Este es el signo mayor. Y Abu, acá lo hemos puesto primero, entonces sería menor que el genio. Abu es más pequeño que el genio, entonces es menor que Aladino. Aladino, me había equivocado. Abu es menor que Aladino. ¿Ya? Entonces, repetimos. Cuando son iguales los números, utilizamos estas dos rayitas. Cuando el primer número es mayor y el siguiente es menor, como en este caso el genio es grande y Abu es pequeño, utilizamos este signo. Genio mayor que Abu. Y si Abu es pequeño y más grande es Aladino, entonces, Abu es menor que Aladino. En este caso es pequeñito y Aladino es más grande. Entonces, ya tenemos signo igual, signo mayor, signo menor. No se olviden. Su mano derecha me enseña que es el signo mayor que, y su mano izquierda me enseña el signo que es menor que. Ahora, vamos a hacer los ejercicios. Me dice catorce, catorce, dieciséis. Ahora tú me dice. Entonces, catorce que será mayor o menor que dieciséis. Catorce es menor que dieciséis. Ah, ¿en cuál signo será? El del genio que es más grande o de Abu que es más pequeñito. Catorce es menor que dieciséis. Catorce es más pequeño que Aladino. Entonces, Abud es más pequeño que Aladino. Entonces, sería este. Catorce es menor que dieciséis. Y lo escribo en la línea. Bien, catorce es menor que dieciséis. El otro. Cuarenta y siete y treinta. Cuarenta y siete que será mayor o menor que treinta. Cuarenta y siete es mayor que el treinta. Entonces, ¿cuál cogemos? Genio es mayor que Abud. Ah, ya. Entonces, este. Entonces, cuarenta y siete es mayor que treinta. Y lo escribo. Cuarenta y siete es mayor que treinta. Ahí está. Y buscamos a ver si hay algún igual aquí. Vamos a ver. Veintitrés, catorce. Cuarenta y cinco, sesenta y siete. Treinta y nueve, veinticinco. No tenemos ningún signo igual. Pero no tiene nada que ver. Nosotros seguimos acá. Veintitrés es mayor que catorce. Veintitrés es mayor que catorce. ¿Qué signo utilizamos? Vamos a ver. Veintitrés es mayor. Ahí está. El genio es mayor que Abud. Este es signo. Entonces, veintitrés es mayor que catorce. Y escribimos. Veintitrés es mayor que catorce. Ahí está. Uno más. A ver. Cuarenta y cinco y sesenta y siete. Cuarenta y cinco. Acá empieza con cuatro y acá empieza con seis. Entonces, este es menor. Cuarenta y cinco es menor que sesenta y siete. Vamos a ver. Este es menor. Vamos a buscar quién es menor. Abud es menor que Aladino. Ah, entonces este signo. Cuarenta y cinco es menor que sesenta y siete. Y lo escribo. Cuarenta y cinco es menor que sesenta y siete. Y le hice cinco. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y yo te dejo que hagas cinco ejercicios más. Entonces, recordamos. Cuando tenemos números iguales, utilizamos dos rayitas. Y se conoce como igual. Cuando el primer número es mayor y el segundo es menor, entonces utilizamos el mayor que. Y si el primer número es menor y el segundo es mayor, utilizamos el menor que. Aquí, para que puedas identificar dos Aladinos igualitos, pongo dos rayitas que me indican que es igual. Acá me dice Aladino es igual Aladino. Luego tenemos el genio que es más grande y Abud es más pequeñito. Entonces, el genio es mayor que Abud. Y este es el signo mayor que. Y en el segundo, me dice que Abud es menor que Aladino. Es más pequeño. Abud es más pequeño que Aladino. Entonces, Abud es menor que Aladino. Y es este. Este signo. Y si no me acuerdo de Aladino, de Abud, del genio, entonces mis manitos. La mano derecha me indica el signo mayor y la mano izquierda el menor. Entonces, ya tienen tarea de matemática para desarrollarlo y saben que se realiza en el cuaderno. Entonces, nos estamos comunicando en la próxima clase. Chao. Gracias.